¿Qué tal queridas crocheteras? Bienvenidas a Nudo y Tejido. En el día de hoy estaremos tejiendo a Cenicienta, así que en este tutorial seremos el Hada Madrina, ya que estaremos tejiendo el hermoso vestido de esta princesita, la cual mide 18 centímetros, al igual que el resto de las princesas que hemos tejido. Este patrón es completamente gratuito, rápido y muy fácil de hacer, ya que me encargué de diseñarles un amigurumi práctico para las crocheteras que tienen muchos pedidos. Así que pasemos con los materiales. En mi caso voy a estar utilizando este hilo de la marca Amigurumi Círculo de un grosor de 2 milímetros. Recuerda que si aumentas o disminuyes el grosor, el tamaño de tu amigurumi puede variar. Y voy a estar utilizando una aguja o ganchillo de crochet de 2 milímetros. Los colores que utilicé fueron azul oscuro para el vestido, azul claro para algunos detalles del vestido y las zapatillas. Para el cabello he utilizado este color amarillo, tonalidad sol. Para el farolado del vestido utilicé color blanco. También utilizaremos color negro para el collar, las pestañas y cejas. En cuanto a los ojos, el tamaño es de 10 milímetros. Alfileres para posicionar las piezas. Algún marcador de vueltas que tengas. Aguja lanera para coser todos los detalles. Algodón sintético o siliconado para rellenar. Y por último, rubor para las mejillas de cenicienta. Por aquí les dejaré las abreviaciones de algunos puntos de crochet que vamos a utilizar. Ya que también voy a dejar subtitulado el patrón en pantalla. Y ahora sí que comience el paso a paso. Comenzaremos tejiendo las zapatillas en color azul claro. Así que vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas. Al finalizar las cadenas vamos a tejer sobre ellas. Y tejeremos en punto bajo. Así que engancho la aguja en la segunda cadena. Y tejo un aumento de punto bajo. Es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Seguidamente tejo 3 puntos bajos. Uno al lado del otro. Y luego en el último punto, en la última cadena que me sobró. Vamos a tejer 4 puntos bajos. Es decir, que tejeremos 4 puntos bajos en esta misma cadena. Y ahora vamos a tejer del otro lado lo mismo. 3 puntos bajos. Uno al lado del otro. Y por último un aumento. Un aumento de punto bajo. Con esto tendríamos un total de 14 puntos bajos. Y así es como quedaría la ronda número 1. Ahora para la ronda número 2 voy a marcar el comienzo. Y vamos a iniciarla tejiendo un aumento. Un aumento de punto bajo. Seguidamente vamos a tejer 4 puntos bajos. Uno al lado del otro. Al finalizar, pasamos a tejer 4 aumentos. Es decir, que tejeremos un aumento al lado del otro. Y así es como quedaría la ronda número 1. Y así es como quedaría la ronda número 1. Y así es como quedaría la ronda número 1. Y así es como quedaría la ronda número 1. Ahora tejeremos 4 puntos bajos. Uno al lado del otro. Y por último tejemos un aumento. Y con esto finalizamos la ronda con un total de 20 puntos bajos. Ahora en la ronda número 3. Vamos a tejer únicamente tomando la hebra de atrás del punto. Es decir, que tejeremos en BLO. En esta ronda tejeremos 20 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Voy a tejer y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado toda la ronda. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 4. Tejemos 4 puntos bajos. Uno al lado del otro. Y ahora pasamos a tejer disminuciones de puntos bajos. Vamos a tejer 6 disminuciones. Es decir, que tejeremos una disminución al lado de la otra. Tomamos solamente la hebra delantera de los puntos y tejemos las disminuciones. Aquí ya he finalizado. Y así es como quedaría. Por último, tejemos 4 puntos bajos. Y con esto finalizamos la ronda con un total de 14 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. No olvides esconder el sobrante que quedó. Y así es como se realiza la zapatilla de cenicienta. Ahora deberemos tejer 2 zapatillas de la misma forma. Y ahora sí pasemos a tejer el vestido. Vamos a comenzar utilizando color azul oscuro. Y vamos a iniciar tejiendo 27 cadenas. Y aquí ya he finalizado. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Tejeremos la ronda número 1. Donde vamos a utilizar puntos bajos. Así que voy a enganchar la aguja en la segunda cadena. Y voy a tejer un punto bajo. Vamos a tejer 26 puntos bajos. Hasta finalizar toda la fila de cadenas. Así que voy a tejer mis puntos bajos y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado mis 26 puntos bajos. Ahora continuamos con la siguiente ronda. La número 2. Voy a tejer 2 cadenas. Y voy a girar el tejido. A partir de ahora vamos a tejer en medio punto alto. Así que vamos a tejer la ronda número 2. Iniciamos con 4 medios puntos altos. 1 sobre cada punto. Y ahora lo que haremos será realizar el hoyo o agujero por donde va a pasar el bracito de cenicienta. Así que vamos a saltar 5 medios puntos altos. En el número 6 vamos a enganchar la aguja. Pero antes tejemos 2 cadenas. Saltamos 5 medios puntos altos. Y en el número 6 enganchamos y tejemos un medio punto alto. Ahora vamos a tejer 8 medios puntos altos. Contando el primero también. Y tejemos en total 8 medios puntos. Y ahora vamos a realizar lo mismo. A realizar el otro agujero para el bracito. Tejemos 2 cadenas y saltamos 5 medios puntos. En el número 6 tejemos el siguiente medio punto alto. Por último tejemos 4 medios puntos altos. Ya que nos sobraron 4 puntos, entonces vamos a tejer 4 medios puntos altos. 1 sobre cada punto. El último está un poco escondido, pero aquí lo encontramos y tejemos el medio punto. Así es como nos quedaría la ronda número 2. Con un total de 16 medios puntos altos. Sin contar las cadenas. Ahora tejemos 2 cadenas y comenzamos la ronda número 3. En esta ronda vamos a tejer 20 medios puntos altos. Es decir que vamos a tejer sobre las cadenas también. Y esto hará un total de 20 medios puntos altos. Tejemos sobre las 2 cadenas que levantamos al saltar los puntos. Así. Entonces ahora de la ronda número 3 a la número 5 vamos a tejer 20 medios puntos altos. Es decir que vamos a tejer 3 rondas de 20 puntos. No olviden tejer 2 cadenas al finalizar cada ronda para comenzar la siguiente. Y aquí ya he finalizado. Así es como quedaría. Y ahora vamos a pasar con la siguiente ronda la número 6. Así que vamos a unir los dos extremos de este tejido de esta manera. Vamos a juntarlos. Y lo vamos a unir mediante un punto deslizado. Este lo tejeremos en la segunda cadena. Aquí. Y tejemos el punto deslizado. Ahora tejemos 2 cadenas para comenzar la siguiente ronda la número 6. En esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra delantera. Así que tejeremos en FLO. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un medio punto alto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Vamos a tejer esta misma secuencia hasta finalizar toda la ronda. O también 10 veces. Repetimos esta secuencia 10 veces. Esto hará un total de 30 puntos bajos. Así que voy a tejer hasta finalizar la ronda. Y aquí ya he finalizado. Así justamente es como se vería. Como verán aquí no he unido los extremos. Así que vamos a unirlos. Enganchamos la aguja en la segunda cadena. Y aquí tejemos un punto deslizado. Y luego 2 cadenas. Y comenzamos la siguiente ronda. En esta ronda sí vamos a tejer tomando las 2 hebras. Así que en esta ronda la número 7 vamos a tejer la secuencia de 4 medios puntos altos. Y seguidamente un aumento de medio punto alto. De nuevo 4 medios puntos altos. Y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Es decir hasta finalizar la ronda vamos a tejer 4 medios puntos y luego un aumento. Y como verán aquí ya he finalizado. Aún no he unido los dos extremos. Así es como se vería. Y ahora sí pasamos con la siguiente ronda. Vamos a unir los dos extremos. Como siempre un punto deslizado en la segunda cadena y luego 2 cadenas. Esto lo haremos siempre al finalizar cada ronda. Entonces la siguiente ronda que será la número 8. Vamos a tejer aquí la secuencia de 5 medios puntos altos. Y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia igualmente que la anterior la vamos a repetir 6 veces. Es decir hasta finalizar la ronda. 5 medios puntos altos. Y un aumento. Un aumento de medio punto alto. Así que voy a tejer mi secuencia y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado. Así es como quedaría. Pasamos con la siguiente ronda y antes unimos los dos extremos. Y tejemos 2 cadenas. En esta próxima ronda la número 9. Tejeremos la secuencia de 6 medios puntos altos. Y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia al igual que las otras la vamos a repetir 6 veces. Es decir hasta finalizar la ronda. Con un total de 48 medios puntos altos. Así que aquí ya he finalizado la ronda número 9. Y así es como nos quedaría. Continuamos tejiendo las siguientes rondas. Unimos los dos extremos. Y levantamos 2 cadenas. Ahora de la ronda número 10 a la número 12. Vamos a tejer 48 medios puntos altos. Esto quiere decir que tejeremos puntos normales. Sin aumentar ni disminuir. Así que vamos a tejer en total 3 rondas. De 48 medios puntos altos. Al finalizar cada ronda no se olviden de unir el extremo. Y levantar 2 cadenas para comenzar la siguiente vuelta. Así que voy a tejer estas 3 rondas. Y ya vuelvo. Listo. Aquí ya he finalizado mis 3 rondas. Voy a unir los dos extremos. Para pasar a la siguiente ronda. La número 13. En esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra delantera de cada punto. Es decir, que vamos a tejer en FLO. En esta ronda tejeremos 48 medios puntos altos. Pero tomando solamente la hebra delantera de nuestros puntos medios altos. Así. Esto hará que nos sobren las hebras traseras. Donde más adelante vamos a tejer el farolado del vestido. Y como verán aquí ya he finalizado toda la ronda número 13. Y pasamos con la última ronda. La número 14. En esta ronda vamos a tejer 48 medios puntos altos. Y esta vez sí vamos a tomar las dos hebras al realizar cada punto. Así que voy a tejer esta ronda. Y ya vuelvo. Como verán aquí ya he finalizado. Y por último voy a unir los dos extremos. Y ya puedo cortar la hebra de hilo. Así es como quedaría la primera parte de nuestro vestido. Ahora pasamos a tejer el farolado de este hermoso vestido. Vamos a tomar color blanco. Y vamos a tejer un anillo deslizado. Para obtener una cadenita y esta agregarla al tejido. Vamos a ubicarnos en las hebras traseras de la ronda número 12. Nos ubicaremos en el primer punto de la ronda número 12. Pero en las hebras traseras. Aquí engancho la aguja y voy a agregar el color blanco. Y tejemos dos cadenas. Con esto iniciaremos la ronda número 13. En esta ronda vamos a tejer 48 medios puntos altos en BLO. Es decir tomando las hebras de atrás del punto. En este caso serían las únicas hebras. Así que vamos a tejer puntos medios altos en toda la ronda. Hasta finalizarla. Y aquí como verán ya he finalizado. Uní los dos extremos y levanté dos cadenas. Así es como quedarían las dos capas de el vestido. Continuamos entonces con la siguiente ronda y la última. Que será la número 14. En esta ronda vamos a cambiar de punto. Tejeremos en punto alto. Tejemos un punto alto y seguidamente una cadena. En el siguiente punto. Un punto alto y una cadena. Vamos a repetir esta secuencia hasta finalizar la ronda. Un punto alto y una cadena. Al finalizar la ronda unimos los dos extremos en la segunda cadena que levantamos. Tejemos un punto deslizado y cortamos la hebra de hilo. Y ya estaría finalizado el farolado o borde interno de nuestro vestido. Así de hermoso es como quedaría. No olviden esconder los sobrantes de hilo que van sobrando. Ahora pasamos a tejer las mangas. Vamos a utilizar color azul claro. El mismo que usamos para las zapatillas. Tejemos un anillo deslizado para hacer una cadena. Y esta la vamos a agregar en el vestido. Como verán yo ya tejí una manga. Así que esta la vamos a tejer de la misma forma. Vamos a tejer de derecha a izquierda. Y nos vamos a ubicar en la ronda número dos. Justamente aquí. Vamos a agregar este color en el primer punto. Agregamos la cadena. Y tejemos una cadena. En este mismo punto vamos a tejer un medio punto alto. Así. Y ahora vamos a tejer cinco medios puntos altos. Es decir que con el primero serían seis en total. Entonces tejemos seis medios puntos altos. Y al finalizarlos vamos a cambiar de punto para punto bajo. Ahora vamos a tejer seis puntos bajos. Aquí será un poco complicado porque no hay puntos precisos donde vamos a tejer. Así que vamos a tejer simplemente seis puntos bajos. Hasta finalizar la ronda. Y aquí tendríamos un total de doce puntos bajos. Así. Ahora vamos a unir los dos extremos. Enganchamos en la primera cadena que tejimos. Y tejemos un punto deslizado. Ahora levantamos una cadenita. E iniciamos la ronda número dos. En esta ronda vamos a tejer un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir seis veces. Es decir hasta finalizar toda la ronda. Así que voy a tejerla. Aquí ya he finalizado y tengo un total de dieciocho medios puntos altos. Voy a comenzar la siguiente ronda, la número tres. Uno los dos extremos y levanto una cadenita. Ahora en esta ronda vamos a tejer disminuciones. Disminuciones de punto bajo. Entonces vamos a tomar las hebras adelanteras. Dos hebras adelanteras y hacemos un punto bajo. Esto sería una disminución. Vamos a tejer una al lado de la otra. En total serían seis. Y aquí ya finalicé mis disminuciones y tengo un total de nueve puntos bajos. Y así es como quedarían las mangas. No olvides tejer la otra de la misma manera. Ahora sí pasamos a tejer el detalle que colocaremos en la cintura del vestido de Cenicienta. Vamos a utilizar color azul claro. Y vamos a tejer un anillo mágico de seis puntos bajos. Al finalizar el anillo mágico lo cerramos. Y ahora vamos a levantar dos cadenas y vamos a girar el tejido. Así. Así que vamos a tejer sobre los puntitos de esta manera. En esta ronda la número dos vamos a tejer en medios puntos altos. Tejeremos seis aumentos de medios puntos altos. Uno al lado del otro. Y decir que tejeremos dos medios puntos altos sobre un mismo punto. Haremos seis aumentos. Al finalizar esta ronda tendremos un total de doce medios puntos altos. Y tejo dos cadenas, giro el tejido e inicio la siguiente ronda, la número tres. Vamos a tejer un medio punto alto. Y seguidamente un aumento de medio punto alto. Así que vamos a tejer esta secuencia. Hasta finalizar toda la ronda. O también seis veces. Al finalizar la ronda tendremos un total de dieciocho medios puntos altos. Aquí ya finalicé y continúo la siguiente ronda. Tejo dos cadenas. Y comienzo la ronda número cuatro. En esta ronda vamos a tejer la secuencia dos medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. De nuevo, dos medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda. Con un total de veinticuatro medios puntos altos. Ahora ya podemos cortar la hebra de hilo. Esta hebra la vamos a esconder entre el tejido y vamos a tejer otra pieza de la misma manera. Así. Y ahora pasamos a unir estas dos piezas. Vamos a tejer veinte cadenas. Tomamos el mismo color de hilo pero aparte y vamos a tejer veinte cadenas. Luego de tejer estas veinte cadenas vamos a tomar una pieza y vamos a tejer sobre el borde recto que sería este. Entonces enganchamos la aguja en el primer punto del extremo del borde y vamos a tejer un punto bajo. Así. Entonces sobre este borde vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al final del borde. No hay un número de puntos, simplemente vamos a tejer sobre el borde puntos bajos. Y aquí ya estoy tejiendo el último punto. Así es como nos quedaría. Ahora vamos a agregar la otra pieza. Tejemos una cadena y vamos a enganchar la aguja en el borde, en el extremo del borde. Y tejemos un punto bajo. Así que vamos a tejer aquí igualmente lo mismo. Puntos bajos sobre este borde. Y aquí ya he finalizado. Por último vamos a tejer veinte cadenas. Y al finalizarlas ahora sí cortamos la hebra de hilo. Ahora sí está listo este detalle. El cual no sé el nombre. Si alguna de ustedes sabe el nombre, déjenmelo en los comentarios. Vamos a colocar este detalle sobre la cadera del vestido. De esta forma. Y en la parte de atrás vamos a realizar un lazo. Así. Si ustedes quieren pueden darles algunas puntaditas a la pieza y al vestido. Para que quede más firme. Y ese sería el último paso para que esta hermosura de vestido ya quede lista por completo. Así es como quedaría el vestido de Cenicienta. Sin duda hemos realizado un maravilloso papel de Hada Madrina realizando este vestido. Hasta aquí entonces ha llegado este tutorial. En los próximos tutoriales continuaremos tejiendo el resto de la princesita Cenicienta. Si te ha gustado tejer conmigo no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y por supuesto darle un like a este hermoso video. Así que nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!